Hey, te extraño a puro sentimiento Quema tu chacal de la chata, el más completo La, 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 pa' que te enamore Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprando Que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro alejarme pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No se lo vería Lo que haría Fue porque estuvieras tú Fue porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Y Points ¡Vamos! 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 ¿Por no sentirme así? ¡Vamos! Prof recursos Si Por no sentirme así Solo ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos Vamo Procuro anegarme, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú El camino Lo que haría Por no se intergase Por no vivir así Perdido Lo quería Porque tú estuvieras aquí Lo quería Por no sentirme así Lo quería Mami por ser tu abrigo Lo quería Por mirarte a ti Lo quería Por cantarte esta canción Lo quería con todo mi corazón Lo quería Por besarte nena Lo quería Mami por ser tu abrigo En la asociación Mi abrigo En la asociación Por no sentirme lo que haría